Música En gira de trabajo en Rayón, el gobernador del estado, Guillermo Padrés, inauguró, supervisó y estrenó diferentes obras que se han realizado con una inversión de más de 100 millones de pesos que beneficiarán a más de 12.000 habitantes de la zona Acompañado por el alcalde de Rayón, Alejandro Grijalva Robles, del alcalde de Ures, Noé Coronado Cha, así como del delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Luis Serrato Castel y del diputado, Daniel Córdoba, el ejecutivo estatal inauguró la modernización del tramo carretero Rayón-Ures, con el cual se pavimentaron 38.1 kilómetros de una cinta asfáltica de 7 metros de ancho para los dos carriles de circulación Asimismo, el gobernador Padrés estrenó la unidad deportiva que fue construida a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano que dirige José Inés Palafox Núñez en la que se invirtió 1.800.000 pesos para la instalación de una cancha de básquetbol, de fútbol y el cerco perimetral, donde encestó y anotó un gol en compañía de los jóvenes deportistas del pueblo Supervisó los avances del Parque Recreativo del Río San Miguel, en el cual concluyó la primera etapa de construcción con una inversión de 800.000 pesos y que continuará con la inyección de 2 millones de pesos más para que convierta en un punto turístico que detone toda esta zona Destacó que el objetivo del Nuevo Sonora es hacer un gobierno ciudadano que haga más con menos y que beneficie a todos y no a unos cuantos Por ello, se comprometió a seguir gestionando recursos y buscar esquemas de trabajo para seguir invirtiendo en infraestructura urbana para desarrollar esta área de Sonora Nosotros desde que llegamos aprovechamos la buena relación que deben de tener los tres niveles de gobierno Estuvimos con el presidente Calderón y nos declaramos sus mejores aliados Y gracias a esa relación de federación, estado y municipio, hemos conseguido muchos recursos como les decía ahorita en infraestructura carretera Esta es una Hacemos el compromiso de impulsar en una siguiente etapa la carretera de San Miguel Rayón Esos 28 kilómetros que nos faltan para que se cierre el circuito y tengamos mucha mejor comunicación y acceso aquí a Rayón Esto estoy seguro que le va a seguir dando mucha vida y lo va a hacer más competitivo al municipio de Rayón y a San Miguel Y eso fortalece al estado, eso nos ayuda a todos